Hola amigos, acabamos de terminar una prueba de diluvio de Noé. Estamos cansados, pero con un cansancio de alegría, de esperanza, porque estamos contentos con el trabajo que estamos realizando. Y solamente quiero invitarlos, invitarlos porque este trabajo sin ustedes no tiene sentido. Este trabajo es para todos. Así que apóyenos, vengan y compartan con nosotros esta bella música, este hermoso espectáculo. Los espero.